La redacción. Vamos a pasar a escuchar inmediatamente declaraciones del abogado, precisamente de Ricardo Martínez, Juan Carlos Manríquez. La señorita ministra en visita ha notificado al general Martínez y a esta defensa recientemente de tres decisiones aprovisionales que ha adoptado. La primera ha decidido no procesar por ahora al general Martínez por delito alguno. En segundo lugar, ha dispuesto su aprovisional preventivo mientras decide en el plazo de cinco días. Y mientras decide la situación procesal del general Martínez, como ella ha decidido, se va a decidir de aquí al próximo día miércoles. La razón por la cual ha decretado también la detención preventiva en Peñalolén para el efecto de decidir de aquí al próximo día martes si lo procesa o lo deja en libertad por falta de mérito. Bajo ese punto de vista, entonces, el tribunal ha notificado tres decisiones. La primera, reitero, el arraigo nacional en calidad de preventivo. En segundo lugar, ha decidido no procesarlo aún en espera de decidir dentro de ese plazo. Puede ser antes o después. Una de las opciones es procesar con detención o dejar en libertad por falta de méritos. A ver, aprovecho de contarles también que el general en retiro Ricardo Martínez guardó silencio durante todo el interrogatorio frente a la ministra Rutherford. Por otro lado, el mismo abogado Manrique se refirió precisamente al requerimiento de inaplicabilidad que fue entregado ante el Tribunal Constitucional. Bendigo. Escuchemos. Si el general Martínez estuviera detenido y eventualmente el Tribunal Constitucional decretara una suspensión, la detención debiera cesar y la arista, pasajes y fletes respecto de él, podría eventualmente quedar suspendida. De otro lado, si el Tribunal le concede la libertad el próximo día martes, incluso en calidad de procesado, la inaplicabilidad va a continuar su marcha sin suspensión del proceso porque ya estaría en libertad. Así es, entonces, prisión preventiva para el general Martínez en una de las aristas precisamente de todo este escándalo del Milico Gate. Cuando hablaba el abogado Martínez respecto de que iba a estar detenido en Peñalorén, se refería en que va a estar en dependencia precisamente del batallón militar que se encuentra en esa comuna durante estos cinco días. Dejamos las informaciones hasta acá en la redacción y por supuesto se los dejamos muy invitados para que nos sintonicen a las dos de la tarde. Que estén muy bien. La redacción.